Ok, entonces, seguimos acá, sí, porque la puedo únicamente la aguantar los ex. Bien, entonces, bueno, abstracción de datos, bla, 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 entonces, algo muy importante acá es que un tipo de dato tiene una interfaz y una implementación. ¿Usted como programador ¿con quién se entiende? La interfaz. O sea, por ejemplo, usted está trabajando un tipo de dato flotante. ¿Ya vieron la arquitectura de computadores? ¿O están viendo la segunda parte de una primera parte que sucedió hace mucho tiempo? ¿Están viendo la arquitectura o no? ¿La 1 o la 2? ¿Han escuchado de punto flotante? Ok, les explicaré brevemente. Yo tengo por acá IEEE 754 convertidor. Dejen de ver a mí me mientras tanto, muchachos. Espero que sea anime. Quiero creer que es anime. A ver. Ah, aquí está. Entonces, muchachos, venga, les muestro algo. Ustedes han manejado mucho tiempo sus números en punto flotante, ¿no? Usted es feliz escribiendo números en punto flotante en una lengua de programación. ¿Estamos de acuerdo? Pero, ¿será que cómo se... ¿Ustedes saben cómo se opera eso por dentro? Entonces, les voy a explicar. Entonces, por ejemplo, díganme en un valor que ustedes escriban mucho. No sé, cualquier cosa así que se les ocurra. 3.1416. Dios mío, estaban pensando en matemáticas. Resulta, muchachos, que dentro del computador no se representa como... O sea, ahí en la memoria no está 3.1416. ¿El computador con quién se entiende? ¿Con qué entiende él? Ceros y unos. Entonces, hay una representación que se llama representación en punto flotante. Resulta que... Este es de binario de 32 bits, pero normalmente se utiliza... Float utiliza 32 bits. Double utiliza 64 bits. Por lo tanto, usen doubles. Los Floats son cochinamente imprecisos. Y eso sí lo puedo decir en video. ¿Sí? Yo soy enemigo a ese ritmo de los Floats. Dicen doubles. Entonces, muchachos, resulta que en el computador se representa así. ¿Sí? Para hacer sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, hay algoritmos para hacerlos. ¿Sí? Eso lo explicará el profesor Fula o el profesor Perilla en su momento. ¿Sí? Esa es la primera parte de Archidos. A mí me encanta, de los dos Archis, el que me encanta es Archidos. ¿Sí? Pues yo lo he editado en un par de ocasiones. ¿Sí? Y yo tengo... Pues yo también soy electrónico. Entonces, pues digamos que tengo gelado malvado. Lo he editado en mi corazón. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Internamente, por ejemplo, en el parcial uno de Archipo, no les pide al muchacho. Vea. Transforme este decimal a representación y triple de 7, 54. Luego súmele esto y luego multiplíquelo por esto. Y ya, ahí está el parcial. ¿Sí? Muy bastante trabajo. Eso es como el 20%, la verdad. O sea, toca pasarlo a binario con punto fijo. Y después de binario de punto fijo, toca correr la coma y hacer el cálculo con el exponente y la mantiza. ¿Sí? Pero eso lo verán en su video en un momento. Ahora, para sumar dos números, hay que mirar si las mantizas son iguales. O sea, si están igual de... en la misma base. Si en la misma base, los puedes sumar directamente. Si no, tienes que normalizar. Y multiplicar es divertido porque es sumar las bases y multiplicar las... Entonces... Y luego la carrera. Y luego la carrera. Correcto. Si ustedes ya acuerdan de eso perfectamente. Pero imagínense, es un proceso. Uno como programador, ustedes tienen que poner a implementar eso. Todo hace poco operaciones cuando manejan... Por eso, muchachos, cuando manejen números decimales, sientan algo... tengan algo de sentimiento por su PC que está haciendo trabajo adicional. ¿Sí? No, si hay problemas de... hay overflow, underflow... No, si hay... Aquí hay underflow. Es un dato tan pequeño que no se puede representar. No, esto aquí hay de todo. Sí, hay absolutamente de todo. Mira que... Pues mira que... Yo he leído mucho sobre esto. Yo también he tenido ese tipo de preguntas. Y... ¿Saben de dónde salió la mayor parte de las comodidades que tenemos en la vida diaria? ¿De dónde creen? Bueno, esa es una teoría, pero yo tengo otra de momento. ¿Saben qué fue lo que originó todo este avance? La guerra. Primera guerra mundial y... Sobre todo la segunda. La segunda fue el auge de las computadoras. ¿Sí? Muchachos, suena feo, pero si no eran sucedidos esas dos guerras, probablemente no tendríamos esta tecnología. Estaríamos con el siglo XIX y con la letrina. ¿Se imaginan cómo estarían esos baños? Y decirle a la gente apunte bien al hueco, ¿cierto? Eso... ¿Ustedes se imaginan donde alguien no apuntara bien al hueco? Eso no lo lava nadie. O que usted se caiga al hueco. Entonces... Sí, muchachos, suena feo, pero... Este tema de la representación, es toda la teoría... De hecho, parte de... Hay un curso muy bonito que se llama Complejidad de Optimización. Y en parte del curso se estudian problemas que se originaron en la Segunda Guerra Mundial. ¿Van a ver ese curso el próximo semestre? ¿O ya lo vieron? ¿Cómo? Ah, bueno. Yo conozco al profesor que lo va a dictar. ¿Sí? Sí. Entonces... Ese curso para mí, ese curso, muchachos, es divertido. Espero que ustedes lo vean así. En fin, muchachos. ¿Qué pasa con eso? ¿Ustedes con quién se entiende? Con el 3.14... Si me... O sea, usted como programador se entiende con 3.1416. ¿Cierto? Y se entiende con el operador de suma, el operador de multiplicación, el operador de división. Bueno, lo que puedas hacer con eso. ¿Esos operadores quién los funciona? ¿El tipo de? De datos. Esa es la famosa implementación. ¿Sí? O sea, él coge y ya te hace la suma, te hace la división, te hace la multiplicación y tú no tienes que hacer nada. ¿Qué tiene uno que hacer como programador? Usarlas. Interfaces. Por eso es que el ensamblador se hace tan complicado. ¿Alguien recuerda el ensamblador de arquivos? ¿Que el ensamblador toca hacer casi todo? O el ensamblador es bacano. Sí. Por ejemplo, escribir un mensaje en pantalla, eso es un dolor de cabeza. Acá, envíe, cree el texto y cárguelo a tal registro. En el A, creo. Luego, ponga el registro C, cierto código. Y luego ejecute la interrupción. ¿El POP? El PUSH y el POP. Bueno, solo, muchachos, eso es del próximo semestre, o sea, en mayo. ¿Sí? Entonces, estamos ahí. Entonces, muchachos, preguntas, sentimientos, sobre interfaz, todo tipo de cosas. ¿No? Los veo felices, eso es bueno. ¿Gostantín quién? No me digan que están fingiendo. Entonces, muchachos, por acá. Uy, ¿qué? Tantichéveres. Bueno, en fin. Entonces, seguimos. Ay, ya van, faltan 10 para las 10. 10 para las 12, ok. Entonces, muchachos, miren esta representación de números naturales. Esta cosita de techo es para representar el tipo de dato que, entonces, cero, nos representamos, entonces, damos las siguientes operaciones. Es cero, ¿ustedes recuerdan que hicimos un tallercito de esto? El sucesor y el predecesor. Y eso es todo lo que tenemos. ¿Sí? No hay más en ese lenguaje. ¿Cómo hacemos la suma? O sea, como resulta que usted llegó a un lenguaje de programación tan malo que solo produce, que solo les provee eso. O sea, usted tiene un lenguaje de programación que tiene solo números y te dice, vea, yo te puedo decir si es cero o no es cero. No te puedo decir más. Te digo el sucesor y te digo el predecesor. Suerte, no le digo más. Y entonces, bueno, ¿y la suma cómo la hacemos? Si yo quiero sumar 3 más 5, ¿qué hago? Si tengo solo sucesor y predecesor. Recursivamente, aplico sucesor tantas veces necesite sumar. ¿Qué es lo que hacen acá? Miren esto. Esta es la suma. ¿Qué hago? Aplico sucesor tantas veces a Y como veces de X. ¿Y por qué le aplico predecesor a X? Para llevarlo a cero y luego pregunto si es cero. ¿Sí lo hago? Entonces, miren, ¿qué pasa? ¿Por qué tuvimos que hacer la suma así en ese lenguaje hipotético que está en esa diapositiva malvada? ¿Por qué tuvimos que hacerlo así? ¿Por qué? Pues no está implementada la suma. No está. ¿Cierto? Es un lenguaje de programación que no le produce operaciones matemáticas. ¿Sí? Es un lenguaje pues bastante regular diría yo. Listo, muchachos. ¿Cómo hago la multiplicación? Es lo mismo que lo con plus. En vez de predecesor, en vez de plus acá, en vez de aplicar sucesor acá, aplico plus. Sumo tantas veces sea necesario. ¿Ustedes acuerdan que cuando hicimos un ejemplo y eso se quedó pegado? ¿Qué pasa con ese tipo de operaciones? Son bastante ineficientes. ¿Por qué? Porque yo puedo utilizar el procesador, el procesador ya me hace eso. El procesador tiene implementada la suma, la administración, pero yo lo uso y ya, utilizo el comando del procesador. Eso lo van a ver cuando vean mi co-control en Arquidos. Ahora les estoy promocionando el curso. ¿Ya lo quieren cancelar? No. Bueno, muchachos, representación unaria. Entonces, vamos a utilizar una representación un poco extraña. ¿Ustedes recuerdan esta representación? ¿O no la recuerdo? Que básicamente era representar los números naturales como una lista con true. Entonces, por ejemplo, el cero, ¿qué sería? Lista vacía. Y cualquier número es const, numeral true y el predecesor. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, ¿qué operaciones me provee este lenguaje? ¿Cero es vacío? ¿Algo que es cero? Pregunto si está vacío. ¿El sucesor cuál sería? Lambda en, o sea, cojo el actual y le hago const, numeral true en. O sea, ¿qué le agrego un? True. ¿Y qué haría con, y el predecesor quién sería? El resto. Sí, el resto. ¿Qué pasa con esta implementación, muchachos? Pero si yo quiero sumar, ¿qué debería hacer? Si sumo 5 más 8. Tengo 5 numeral truce y lo sumo con 8 numeral truce, ¿qué debo hacer? Si los quiero sumar. Pues pegue a baño. ¿Cierto? Obviamente tendría que usar sucesor y predecesor para armar la lista. ¿Cierto? ¿Sí me siguen allí? Esto lo hicimos, ¿no recuerdan que lo hicimos? Yo me acuerdo que lo hicimos, aparecía el numeral truce por todas partes y ustedes estaban felices en ese tiempo. ¿No? No, muchachos. Yo me acuerdo que ustedes estaban contentos en ese tiempo y yo les decía, muchachos, va a haber paro y ustedes no me creían. ¿Sí? Yo les dije varias veces. ¿Cómo? Yo le, sí, yo sabía eso desde que hicieron el ENES 2.0. Eso lo hicieron, el ENES 2.0 lo hicieron en... En la distrital, ¿cuándo fue eso? Eso fue como septiembre, porque el primer ENES fue en marzo. O sea, yo no soy adepto, yo soy muy neutral, pero yo me gusta estar informado. Por ejemplo, yo veo las transmisiones de Asamblea Univalle, por ejemplo. Ahí te les cuento algo sobre eso. Ah, yo sabía que no iban a volver a firmar el contrato, yo lo dije, ahí me llegó un correo. Bueno, muchachos, la representación de Steam fue utilizada sin la ineficiente, pero pues tiene unos algoritmos de optimización internamente para que uno no lo note. Bien, esta representación, esta es una representación de BigNum, de hecho, ¿ustedes acuerdan de la, ustedes han escuchado de una librería en Java que se llama BigNum, que sirve para reventar números grandes? Utiliza la representación en base, internamente. ¿Cómo funciona eso? Yo tengo que la lista vacía es igual, pues a cero, ¿no? Y yo tengo dos números, R y una lista Q. Entonces, el R, muchachos, el R es un número natural, ¿sí? Es un número natural cualquiera. ¿Qué pasa? Yo en esta representación debo tener cuál es mi base. En este caso, selecciono una base igual a 16. ¿Sí me siguen acá? Entonces, por ejemplo, 1, 2, ¿a qué sería igual? 1 por 16 le da cero más 2 por 16 a la 1. De hecho, nosotros en nuestra representación usamos eso, ¿no sabían? Por ejemplo, ¿qué es 15? 15, ¿cómo se puede ver? Como 1 por 10 a la cero, ay no, 15, 5 por 10 a la cero más 1 por 10 a la 1. Simplemente aquí cambiamos la base. Entonces, lo que hace la representación BigNum es cambiar la base. ¿Sí? Utilizó una representación base distinta. ¿Qué gana uno con eso, muchachos? ¿Puedo representar números? Más grandes. ¿Cuál es el límite? De hecho, ¿ustedes han escuchado las maratonias de programación? En uno de los tantos ejercicios que yo hice cuando, pues yo realmente nunca participé en una competencia oficial sino que yo iba a las prácticas. Nunca tuve grupo ni esas cosas, pero bueno. Es en serio, yo no tenía grupo. Entonces, pero fue bacano porque, porque por ejemplo habían problemas donde ni siquiera el double alcanzaba para representar todos esos enteros. O sea, ni siquiera el long-long de Java, el long-long de Semanmas. ¿Ustedes saben cuántos bits tiene el long-long? 128. Y no, no, no había forma de representarlo con eso. Pero lo bacano fue que, listo, si no hay forma de representarlo, ¿cómo hacemos? Entonces, uno tiene que, la librería es Big Nume, ¿sí? Uno puede representar números muy grandes, pero ¿cuál es el costo? Que esto, en términos de implementación, es mucho más, ¿cómo explicárselos? Esa requiere más tiempo de computación, pero uno puede representar números muy grandes, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes tienen una moneda muy devaluada, ¿cierto? Y por ejemplo, una empanada cueste 100 millones de pesos. ¿Ustedes imaginen cuánto vale en una casa? Entonces, pues, ya adivinen dónde están utilizando ese tipo de representación. De hecho, de hecho, la COBOL, ¿ustedes han escuchado de COBOL? COBOL es el que utilizan en el core de los bancos, la mayoría de bancos. Todavía. Lo que pasa es que el lenguaje es extremadamente seguro, es un lenguaje con más de 50 años de experiencia. Entonces, yo, muchas veces, cuando uno va a tomar decisiones de implementación de sistemas, los lenguajes más seguros son los que tienen más años. ¿Yo por qué voy a implementar algo en el sistema en el lenguaje nuevo Google? ¿Cómo se llama? No hay otro nuevo. Sí, me acuerdo. Go, pero Go murió y ahorita es otro. Entonces, sí, Go está muerto. ¿Alguien puede decir sí, Go está muerto? Creo que está muerto. Ahorita es uno nuevo. No me acuerdo el nombre. Entonces, si ustedes van a, por ejemplo, es una de las consideraciones que se hacen seguridad. Entonces, ustedes, por ejemplo, tienen un proyecto y ustedes necesitan implementar algo que maneje datos muy delicados. Entonces, muchas veces, por inexperiencia, mucha gente dice, no, implementémoslo en la última versión de este lenguaje y no es lo más eficiente. Lo mejor es implementarlo en una tecnología ya probada y una tecnología que uno sabe que tiene pocos huecos. Y COBOL es uno de los lenguajes más seguros. Ahora, hablando de COBOL, pues COBOL tiene estas implementaciones también, porque pues en los sistemas financieros a veces se manejan cifras muy elevadas. Se utiliza esta representación en base. Eso es lo que tiene la librería, pues, la que conozco, Bindum de Java. Cuando la utilicé fue interesante, lo único es que en el tiempo de cómputo se nota, porque el problema, yo me acuerdo, quedó en el límite, tres segundos. O sea, quedó en el, o sea, que era bastante pesado. En fin. Pero pues, algún día les gusta la maratona de programación, muchachos. Bacano, no aprende mucho.